Creo que podría dormir una semana. ¿Y si desayunamos antes? ¿Es lo mejor para empezar la hibernación? No hace falta que cocines. ¿Por qué no pedimos que nos lo traigan a casa? Me encanta cocinar para ti. Y a mí me encanta que lo hagas. Voy a cambiarme. Está bien. Oye, Beckett. ¿Sí? Si Mason tenía un incinerador, ¿por qué no se deshizo del cuerpo de Caleb Ayrton? Ya le dije a Mason que sospecharías. ¡Cassel! Pero el viejo no me hizo ni caso. ¡Caleb, no! Lo siento, Rick, pero ¿cómo iba a estar tranquilo con vosotros buscándome? ¡Cassel! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegó la despedida. No tiene por qué. Podríamos ir a cenar y conocernos mejor. ¿Para qué? ¿Para que sea otra de tus conquistas? O yo una de las tuyas. La verdad es que ha sido un placer. Es una pena. ¿Habría estado bien? No te haces ni idea. Todo escritor necesita una musa. Y yo he encontrado a la mía. Siempre. Siempre. No te haces esa,前 gente. No tewheels, no te tampoco.